El año, feliz año 2020, esperemos que hayan iniciado bien, hayan comenzado bien este nuevo año, 20-20 y bueno, vamos a seguir con las noticias deportivas, porque esto no para, no hay tiempo para descansar porque en cuanto al Realiz, en cuanto al equipo Blanquiboleta, juega partido, si la niebla no lo impide el viernes 3 de enero tendremos partido para el Realiz a la 7 de la tarde en Zorrilla para inaugurar el año 2020 deportivo frente al Leganés, frente al equipo Pepinero y bueno, el conjunto vallisoletano tampoco ha descansado, como no puede ser de otra manera en esta jornada de año nuevo y el Realiz se lleva entrenando desde las 12 de la mañana con niebla como no puede ser también de otra manera bajo, o en este caso en el césped de los anexos al estadio José Zorrilla a puerta abierta para preparar, como digo, el partido del próximo viernes a las 7 de la tarde de frente al Leganés, hay que decir que el entrenamiento de ayer de Nochevieja pues ya estuvo Sarisú, que había tenido unos problemas víricos y no pudo estar en el entrenamiento en este caso del lunes y bueno, pues como decimos ayer Sarisú sí que pudo estar en el entrenamiento y también pendientes de la actualidad del Pucera, como decimos en este día, año nuevo que comienza con entrenamiento para el conjunto vallisoletano veremos si no hay ninguna baja, que eso es lo que queremos todos, que estén todos disponibles para el partido frente al Leganés, veremos también cómo evoluciona Nacho Martínez el lateral izquierdo del Pucera, que también es duda para ese encuentro frente al conjunto pepinero como digo, en un ambiente que parece que va a estar espectacular, con 3.000 entradas al precio de 5 euros gente que va a ir desde Leganés, esperemos que acompañe el tiempo y por lo menos no tengamos niebla para ese partido, como digo, 7 de la tarde, Realiz-Leganés iremos contando la última hora del cuadro blanco y violeta aquí en playdeporte.es les habla Don Sánchez con la actualidad del Pucera, que se entrena hoy día, año nuevo desde las 12 de la mañana para preparar el partido el próximo viernes 3 de enero, 7 de la tarde frente al Leganés ¡Gracias! ¡Gracias!